Aficionados que viven la intensidad del fútbol Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de Atlético de San Luis en contra de las Águilas de la América Crack, deja tu buen like en forma de apoyo, dale me gusta a este video si crees que el equipo de América vencerá al San Luis Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios a cuál de estos dos equipos Si al América o al San Luis, a cuál de estos dos es al que apoyas Si comentas, te estaré mandando un saludo en mi próximo video Amigos, quédense hasta el final de este video ya que les diré cómo ver este partido totalmente en vivo Y es que amigos, sabemos que en algunas ciudades o en algunos países no pasarán este partido Y así que si tú te quieres enterar de cómo, cuándo y por dónde ver este partido crack Quédate hasta el final de este video y dale, deja tu like y también suscríbete Y bueno amigos, damos arranque nuevamente a la Liga MX Y en esta ocasión el Atlético de San Luis buscará aprovechar su localidad cuando recibe en cancha del estadio Alfonso Lastras A las Águilas de la América Así es amigos, rápidamente por un lado tenemos al equipo de la América Las Águilas, bien de golear 2 a 0 al equipo de Pumas la jornada pasada En el llamado clásico capitalino, gracias a los goles de Richard Sánchez y Mauro Lainez Ahora amigos, buscarán sorprender al equipo de San Luis y buscarán sumar de a 3 para seguir conservando el liderato Por otra parte cracks, tenemos al equipo de San Luis Los tuneros visitaron a León la jornada pasada y terminaron por empatar 0 a 0 El equipo de San Luis se encuentra en la séptima posición Ojo, si suma de a 3 estaría escalando posiciones importantes Pero bueno, eso ya lo veremos más adelante Y bueno amigos, el partido entre Atlético de San Luis y América Lo podrá seguir por la señal en vivo de ESPN y dará inicio Y dará inicio a las 7pm hora del tiempo del centro de México También puedes buscarlo en la página o la aplicación de ESPN Ya que ahí lo estarán pasando totalmente en vivo cracks Amigos, hemos llegado al final de este video No olvides dejar tu buen like Y nos vemos por un próximo video